Seguramente te estarás preguntando si el reto 2K funciona o si es una estafa más que encuentras en internet Y justamente el motivo por el cual estoy haciendo este video Porque quiero mitigar todas esas dudas que tienen si esto es realmente para ti o no En caso de que estés pensando e ingresar al reto 2K Y aún tienes ese sentidumbre de decir Wow, ¿será que eso tan bueno me puede pasar a mí? ¿Será que yo puedo empezar en esto y puedo tener resultados? Y mejor no te lo quiero decir yo, sino básicamente aquí mostrando las pruebas Los resultados que es justamente lo que te quiero mostrar en el computador Estos han sido los resultados que han logrado mis estudiantes De hecho, este es el grupo privado de Telegram que tenemos con los estudiantes Si tú ingresas al reto 2K vas a tener acceso a esto Y mira que a diario aquí este grupo es para mandar preguntas y respuestas sobre lo que hacen Sobre el proceso que siguen y también para ayudarlo, ¿no? Ayudarlo y todo en caso que tenga alguna duda, consulta Y resulta que aquí, mira, te voy a mostrar Este estudiante logró una venta comenzando bien el lunes Este estudiante otra venta de 69 dólares Luego tenemos un estudiante logró una venta Bueno, de hecho varias ventas que se hizo 200 dólares en tan solo una semana Y eso que recién está empezando de lunes a jueves Literalmente lunes, martes, miércoles, jueves En cuatro días se hizo 200 dólares Tenemos otro estudiante que igual le está vendiendo a full Ahí están sus comisiones que se están ganando Las personas que ingresan al reto 2K Comercializando productos digitales en internet Que es algo que podemos hacer todos Miren, otro que logró una venta de 69 dólares Mayormente logran ventas arriba de 50 dólares las comisiones Y no te lo quiero decir yo, sino aquí mismo Los pantallazos que muestran los estudiantes Una comisión de 14 dólares Así hay comisiones de todo tipo Y me dirás, Juan Carlos ¿Esto será realmente para mí que lo otro? La verdad yo te digo Si tú no lo intentas, si no lo probas Nunca vas a saber si esto fue para ti o no Tienes que probarlo Y así como a mí me funcionó Imagínate yo que con tan solo 16 años Logré tener resultados comercializando productos digitales en internet ¿Por qué vos no podrías hacerlo? Esa es mi pregunta ¿Por qué no podrías hacerlo? Porque acá hay personas igual que están vendiendo Esta otra persona aquí otra vez Yo estoy compartiendo ventas de estudiantes Que están obteniendo resultados Y eso es gracias también a el paso a paso que les doy Actualmente ya contamos con más de 85 lecciones No, 95 lecciones Sí, 95 lecciones como dice ahí Y me estarás preguntando, Juan Carlos ¿Y qué incluye todo lo del reto? Dejar aquí abajo de la descripción de este video El link a la página donde vas a poder ver Toda la info del reto 2K Y adicional a ello te voy a dar un 50% de descuento Si ingresas el día de hoy Y si este video aún sigue montado en YouTube Es porque aún puedes llevarte el 50% de descuento Recordar que el precio normal del reto 2K Es de 199 dólares Y solamente por el día de hoy Vas a tener un 50% de descuento Que te queda en 99 dólares Como dicen en Colombia Una ganga O como dicen en Bolivia Está re barato Está regalado Precio de gallina muerta Por todo el conocimiento Porque recuerda que yo invertí Más de 10 mil dólares Para aprender todo esto Asistí a un evento presencial Para aprender de los mejores Pagué mil dólares Por solamente por dos días Por estar ahí Y encima por yo también contar mi experiencia Entonces Toda esa experiencia lo doy aquí Y a un precio súper accesible Porque quiero que la mayor cantidad de personas Aprenda a hacer esto Porque imagínate que lo pongo a 500 Igual la gente puede pagar Pero no todos están No va a estar al alcance de todos Van a poder ingresar unos cuantos Pero yo quiero que la mayor cantidad de gente Aproveche esto Porque 100 dólares Una persona que trabaja Se lo puede hacer en una semana si quiere O 100 dólares A veces uno se lo tira En una fiesta En un viernes En un sábado Chicos Invertir en tu educación Porque eso es lo que estás haciendo Ojo aquí Yo no te digo Mira Metes los 100 dólares Y baja Pum Mágicamente esto No Aquí vas a aprender Y luego vas a aplicar Para tener los resultados Que yo he tenido Y pues bueno Como pudieron ver Más de 90 mil dólares En los últimos 6 meses De hecho Ahorita le voy a hacer a mi editor Que por aquí coloque Los resultados que he tenido En los últimos 12 meses Que son casi 100 mil dólares O más de 100 mil dólares Que tengo en mi cuenta de Hotmart Por haber comercializado Productos digitales De todo tipo en internet Y si yo pude Obviamente que vos también podés Y bueno Una vez tú realices El pago de tu inscripción Vas a tener acceso A toda esta área de miembro Vas a tener acceso también Al módulo A la clase Donde enseñamos las 4 fases Para lograr 78 ventas En tan solo un día Entonces espero que estés listo Realmente Porque vamos a dar Lo mejor de nosotros Y vamos a estar comprometidos Con vos También damos asesorías Por Zoom una vez por semana Y lo mejor de todo Aquí que todos tienen venta Mira Venta 1 Vamos a ver acá Este otro que hizo 69 dólares Tenemos más estudiantes vendiendo Aquí otro que hizo más venta Este que vende un curso de inglés Y le da Y le da una comisión De 190 dólares Vendiendo un curso de inglés Entonces chicos Para todos los que quieran aprender En la descripción de este video Van a encontrar los enlaces Para aprovechar El 50% de descuento En el reto 2K Y llevarse todos los beneficios Asesorías por Zoom Grupo privado de Telegram De estudiantes Y también Por donde pasaremos Los links para las asesorías Y van a tener acceso A todo A todo Vayan a ver todos los beneficios Porque está regaladísimo Según no me sigues En mis redes sociales Te invito a hacerlo ya mismo Me encuentras como Villafuerte En vez de ahí Colocas el número 1 Nada más Arroba Villafuerte En vez de ahí Ok Y ahí yo hago en vivo Todos los miércoles Para ayudarte A vos que estás empezando En esta industria En vivo Reponiendo tus dudas Consultas Entonces anda Sígueme a Instagram Suscribete a este canal Porque voy a estar compartiendo También estrategias gratuitas Acá Para vender productos digitales Y también contenido Sobre anuncios publicitarios Entonces Dale al botón de suscribirte Activa la campanita Para que te avise Porque yo subo videos Una vez a la semana Mayormente subo todos los viernes Entonces espero que estés listo Espero que hayas tenido Un excelente día Después de haber visto este video Que haya aclarado todas tus dudas Para que veas que el reto 2K Es para ti Que muchas personas Están vendiendo en internet Y estoy seguro Que tú también lo puedes hacer Nos vemos en un próximo video Ya sabes Te veo en mi Instagram Chau chau